Carmen Gile Prena fue reelecta como presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, quien indica que para este sector continúa siendo una prioridad que el gobierno revise la reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Mire, yo creo que el mayor reto que tenemos como sociedad nicaragüense este año, económicamente, es que se revise la Ley de Concertación Tributaria, porque al final del día si queremos más empleo para los nicaragüenses, si queremos generar inversión, necesitamos también que el gobierno sea proactivo revisando esa ley. ¿Por qué motivo? Porque no solamente ya para las empresas que están acá en Nicaragua, si queremos ser atractivos también para otros inversionistas que andan buscando dónde ingresar y dónde meter sus recursos, pues nosotros deberíamos de ser abiertos para ser atractivos y ser competitivos como país. Y el gran reto que tenemos también es que este año son las elecciones, en noviembre de este año, y al final del día para un país y para cualquier país las elecciones son de vital importancia. Entonces, para resolver el problema sociopolítico en que vive el país, creo que las elecciones van a ser de suma importancia porque todos los países están con los ojos puestos en nuestro país. La empresaria también se refirió al reciente ajuste salarial del 3% que a su criterio no incrementaría el consumo de productos y servicios por el índice de desempleo actual. El impacto del ajuste que es de 3%, honestamente, pues según la misma ley, si hubiera habido un ajuste debería haber sido como el 1%, porque volvemos a lo mismo, o sea, yo quisiera que la mayor parte de la población tuviera un empleo, lo que pasa es que este ajuste solo beneficia a la gente que tiene un empleo. Y aquí hay un desempleo de más de 200.000 nicaragüenses desde el 2018 hasta la época, hasta la actualidad. Entonces, lo que podría generar más empleo y no solo un ajuste, algo pequeño, sería que haya una revisión en la ley de concertación tributaria, ya que, yo te digo, hay empresarios que me dicen, si eso se ajustara al tema del IR por el anticipo del IR, realmente mañana empiezo a contratar a personal, lo que pasa es que ahorita las empresas están bien talladas porque prácticamente sus mayores ingresos es para pagar impuestos. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.